¿Quisieras contestar alguna cosa? ¿Te está escribiendo a Cintia? No, no, la verdad que lo que dice Ventura, yo no... Es que no quiero alimentar tampoco un conflicto, digamos, en el que van a quedar en medio mis hijas. Yo, Ventura, es verdad, dijo algo de Rosario, yo me lo crucé, él estaba con un... Creo que era su hijo, 7, 8 años, con su mujer, me acerqué a saludarlo, me saludó y siempre tuve una relación cordial después. Todo lo que habla él ahí no tiene nada que ver conmigo. ¿Y que la pelea es con Cintia? ¿Por qué están enojados con Cintia? Bueno, pero eso tiene que ver con los medios de comunicación, con vender. Eso tiene que ver con los medios de comunicación. Yo a Cintia se lo dije 10 millones de veces. Cuando a ella genera, digamos, cuando vende, es así. O sea, y ellos han hecho programas enteros hablando de Cintia. Bueno, es vende. Y ahí también tiene ella su trabajo, que puede ser la publicidad o que puede... Bueno, las figuras públicas tienen que afrontar, digamos, esa arma de doble filo. Bueno, yo elijo ser distinto a como se maneja Ventura, trato de no ser así. ¿Estaban enojados porque no fuiste al programa, porque no hablaste con ellos? Sí, no, ellos lo que me decían es que... Porque en un momento dijeron, me rompe el silencio acá, no, no, no. Lo que ellos me dijeron es que... Faltó su palabra, la habías prometido. Natalia, la productora, lo que me dijo es que yo le había prometido que iba a hablar con Ventura. Yo lo que le dije es que si hablamos de paternidad, yo puedo hablar de paternidad con Ventura y no tengo ningún problema, no le dije que iba a hablar primero con él. Ah. Chicas, ¿quién arranca? No, quiero saber qué te pasa, más allá de que no te metas cuando escuchás a Ventura, decir de la mujer que amás descalificarla con el avidías, con esa cosa así como hombre, te pregunto. ¿Qué te pasa? No, pero lo que dice él habla de él, habla del tipo que es. O sea, es un tipo que ya hablando te das cuenta lo que puede ser él con una mujer, ¿no? O sea, él habla así, no sé, aparte no sé qué tiene que ver tampoco. Yo incluso con Cintia, yo a Cintia le dije, mirá, yo te conozco a partir de esta fecha y empiezo a contar a partir de acá. Porque yo soy una persona que no me conoce nadie, pero si vos me encontraste a los 24 años y me he equivocado 10 millones de veces con 10 millones de cosas. Claro. ¿Vos no sentís que un poco la amenaza, no vas a actuar, no vas a hacer nada, pero la está amenazando, la amenaza con su pasado, todas nos mandamos cagadas. Cintia evolucionó, creció, es otra persona, fue quilombera, pero ¿qué? ¿Se lo van a facturar? No entiendo el enojo. ¿Qué le importa aventura que Cintia esté con él que se separó? Lo que él busca es la respuesta, digamos, ese es el aspecto comercial del medio de comunicación. Él busca la respuesta. Y va a saltar, obvio. Claro. Roberto, ¿qué te enamoró de Cintia? Que es una gran mujer, es una gran mujer, para mí es una mujer increíble. Para mí es una mujer increíble. Yo conocí una mujer increíble. Lo que pasa es que también yo me dedico a trabajar, a hacer crecer mi estudio jurídico, a incorporar gente y no a ver o todo esto que dice él o menciona él. Para mí es el pasado de una persona, las personas evolucionamos. O sea, como en su momento me enamoré de Daniela, yo de Cintia estoy profundamente enamorado. ¿Te fuiste enamorando desde el champán, digamos, desde ese día? No, no, yo creo que nació cuando los dos dejamos de lado el rol profesional. Yo creo que nació con conocernos, que ella también conoció a otra persona, porque yo era una persona que firmaba el documento y me iba. No tenía mucho que hablar con la cliente. No charlaban, no tenían... Charlábamos muy poco, de hecho, hablamos, tuvimos dos o tres charlas un poquito más, que era esperar en el medio de un juicio que nos dieron 15 minutos para tomar un café. Claro, porque te habrás ido enamorando con el tiempo, no fue un día para el otro. No, pero no, no, créeme que yo no estuve enamorado, digamos, durante la relación. Si a mí me enamoró conocer la persona y la mujer que es por fuera de lo que conocía yo, que era estrictamente profesional. ¿Qué crees que pasó con tu mujer o tu ex mujer que tiene esta reacción? Porque vos decís, bueno, lo hablamos mil veces. No, no, pero tiene lógica, a ver, tiene lógica. No es fácil para una mujer que separarte... Primero, no es fácil separarte. Tener dos bebés, de los cuales ella se ocupa, pero de una manera increíble. Que de repente tu ex sale con Cintia Fernández. Solo un montón de cosas. Para asumirlo como... Para por ti abrir las redes sociales. Lo lográs entender. Por supuesto. Pero aparte incluso hasta decir, te pido 10 millones de disculpas por haberme enamorado de una persona conocida. O sea, te pido, pero ¿qué voy a hacer? Lo que puedo hacer es ser sincero, decirte lo que pasa y que te enteres primera que nadie. ¿Sentís culpa? Para con mis hijas siento culpa porque esto viene de la mano de la carrera que yo trato de construir, que tiene que ver con el impacto público, que tiene que ver con los medios de comunicación. Y sí, un poco de culpa con mis hijas siento. Con Daniela yo estuve profundamente enamorado. Creo que es una mujer que se merece un hombre mucho mejor que yo, que lo va a encontrar. Y el amor lo abandonamos los dos. O sea, eso es una... Los dos abandonamos la pareja. Ella parece como que no, que se guía enamorada. No, bueno, ella... Y ahí hay una cuestión de tiempos. Ella capaz que estaba dispuesta a pelear un año más. Claro. Pero ¿cómo haces si el otro...? Claro, te podés obligar a querer. O sea, no, no, ¿cómo...? Porque es un acto de hipocresía también decir, bueno, me quedo... No, porque tiene un bebé muy chiquito. Sí, está bien, pero a ver, digamos... Sí, tenemos dos bebés, Olivia y Elena. ¿Cuántos años tienen la más chica? Él tiene dos y Oli cuatro van a cumplir. Pero lo importante es que después van a tener cinco y tres, después van a tener seis. Y difícil va a ser siempre. Claro, sí. Entonces, y hay otra cosa. Y hay una realidad. Yo me senté con ella y le dije, Dani, para mí es más fácil hacer lo que hace la mayoría de los hombres. Te engaña. Vive, hace el asado de los domingos. Parece una familia. La doble vida. Es más valiente lo que hizo él. Y es que yo hago mi vida... A ver, para mí es más fácil eso. O sea, yo quiero tratar de ser un hombre digno. No, quizás Cintia no quería eso. Claro, hay que ver si Cintia te lo banca eso también. No, pero es que... Hay que tener del otro lado una mujer que te preimpuesta eso. Es que con Cintia nunca se dio esa oportunidad porque yo estaba separado. Y que capaz que nunca es el momento. ¿No? O siempre es el momento o nunca es el momento. Igual aparte, a ver, con Cintia lo que pasó es que quizás... Yo lo que le dije a Cintia es que no es digno de un hombre que tampoco se esté escondiendo. O sea, después... Incluso yo sabía, esto va a ser un conflicto los tiempos. Sí, claro. Ahora, yo no voy a estar escondiéndome con vos para tomar un café o para salir a comer porque está mal como hombre que yo te haga eso. ¿Te pidió Cintia que por esto que pasó te hicieras cargo de Ventura? No, no, no. Cintia está muy en eje, digamos, con no responder, con quedarse con lo que ella entiende que es lo más importante que es no meter a mis hijas en un conflicto que después termina siendo una carnicería. Y quedan en el medio de ellas. Y perdemos Daniela y yo. ¿Pudiste hablar con tu ex mujer después de todo este lío? Sí, hablamos. Sí, hablamos. Le dije... Sí, hablamos. Hablamos. Que de hecho hablamos y al otro día después filtraron algunos chats de la charla. Igual, a ver, Daniela, yo la entiendo, la quiero, la respeto. No, 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 descarto que la entendés porque lo has dicho. Pero digo, ella, podés hablar, podés explicarle algo, nada. No, no, una charla de café así profunda no tuve. No podiste. Me parece importante, me parece necesaria. Claro. Pero también hay tiempos, hay tiempos que es tiempo de dolor y yo entiendo que acercarme puede generar un momento... Sí, sí, yo lo entiendo. Claro, ella está enojada y es lógico. Hay que respetar el enojo de tu ex también porque ya en estos momentos debes creer que salen hace mucho con Cintia, que salen hace, no sé, que cuál de todos dijo un año. Pero ahí ayuda a razonar. Si eso fuera cierto, yo espero un año más. O sea, si ya estoy esperando hace un año y supuestamente que la estamos engañando, espero un año más y lo hago en el 2025. O sea, no tiene lógica eso. Los romances que se quieren ocultar son covultas. Salvo que te pesquen. Sí, claro. A ver, entiendo que te da la cabeza y que no estás ahora blanqueando un romance ahora que venís teniendo hace mucho tiempo justo al mes de separarte. No, podrán haber negado tres, cuatro meses sin el verano decir, sí, acá estamos. Blanqueemos en diciembre, que pasen seis meses de que me separé. Pero aparte, acá en el programa de Masoco ellos presentan cómo... Ahí es hermoso ese programa. El descubrir algo. Y en realidad el descubrimiento fue que yo lo dije. Claro. Que yo le dije... Vos lo dijiste. Yo lo dije. O sea, el descubrimiento me parece que es que te encuentren en algún lugar o... No hay descubrimiento. Si yo estoy diciendo... ¿Contá algo? ¿Lo charlaste con Cintia o se te ocurrió... ¿Lo charlaste con Cintia esto de que vos lo ibas a contar ahí en tu Instagram? ¿O se te ocurrió por una cuestión de respeto a ella? No, se me ocurrió por algunas situaciones quizás que... Decir de no confundir o no generar falsas expectativas con quizás alguien que... Que quizás tiene la fuerza para seguir luchando. Y quizás el otro no. Entonces decir... Bueno, hay que hacerse cargo lo que hay que hacerse cargo. Antes de contarlo públicamente, tampoco se lo dijiste a tu ex. O sea, se desayunó con eso. Antes de contarlo públicamente, tampoco se lo avisaste a tu ex. No, no. Es que yo ya estaba viviendo en otro lado. O sea, no me parecía. Y tampoco yo le pregunto a ella. No, también. ¿Qué hace ella con su celular? No hace lo que quiere. Es verdad. Yo veo las fotos con las bebés, le pongo corazón. O sea, después lo que ella hace es su vida. No, no, no. Roberto, ¿y vos se lo dijiste a Daniela que estabas enamorado ya de Cintia? No, es que... A ver, eso me parece agudizar un dolor que era innecesario porque no era algo público. Yo ahora me veo obligado a estar sentado acá. Pero en su momento, ¿por qué le voy a decir? Es más, yo las primeras respuestas es yo no te tengo que contar lo que hago con mi vida. Y vos tampoco por la tiza. Sí, es verdad, es verdad. Ahora, porque imagínate a sufrir al otro de más. Ahora, una vez que escucho, me levanto de la mañana y veo que los periodistas me dicen Ventura, está contando. ¿Y qué voy a hacer? Tenés que salir a explicar. ¿Y con Daniela estás casado o estás empatizada? No, 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 estamos... Un noviazgo tuvimos de cinco años. Ah, y ya tienen resuelto el régimen de comunicación con los chicos. No, es que eso, incluso eso, a ver, yo a ella le dije, y lo entiendo, digamos, perfectamente, de que nosotros tuvimos una lección que era, yo me abocó a trabajar, ella destinó, digamos, el tiempo... No trabaja, ella. Sí, sí, ella es arquitecta, trabaja, pero la verdad que tiene a cargo a dos bebés. Sí. Entonces, yo no puedo, y yo a ella se lo dije, mirá, yo me muevo de acá y no va a cambiar tu vida, no es que cambian las reglas, tener... O sea, de eso tenemos que hablar porque vos necesitas estabilidad. Pero eso es una charla que... ¿Se ha perdido el régimen de comunicación con las nenas? No, todo eso no tenemos nada. ¿Lo estás viendo a las nenas? Claro, es ahora. Yo puedo ver a las nenas, ella no tiene problema, su mensaje fue hoy, incluso venía a natación. Claramente que después se vuelve incómodo el volver a una casa donde hay que tratar de ir acomodando todo de la mejor manera posible. Ella, en ese sentido, nunca tuvo un problema. Vos hablaste de tu niña mayor, de tu hija mayor, ¿vivían todos juntos? Sí, sí, digamos, a ver, por eso digo que también uno pone en la espalda de una pareja, sostiene una pareja con el proyecto de familia. ¿Por qué? Porque yo en mi casa me levantaba y era un ambiente hermoso. O sea, bailábamos con las nenas, el ambiente era lindo. ¿Tu primera hija vivía con ustedes? Sí, vivíamos todos juntos. ¿Y ahora quedó con ella tu primera hija o te la llevaste con vos? No, claro, bueno, cuando yo me tengo que asumir, el sentarla a Pilar y decirle, Pilu, fracasamos, mi amor... ¿Te puedo decir algo? Fracasé, perdón, fracasé. Te lo de eso. No fracasamos. Fracasé, perdón. No le metas eso a la nena. Ya sé, ya sé, perdón. Fracasé, me tengo que ir. Y es una experiencia tuya que salió mal. Fracasé, me tengo que ir. Sí, no es un fracasado. Yo ya después de eso, es muy difícil volver atrás. Es una apuesta que no... Porque yo con ella es armar mochilas, agarrar la perrita, quedé la de ella y, bueno, tenemos que buscar... ¿Y la madre? No, no, ella tiene... La mamá también es una persona... Comparte con su mamá, vive con ella. Tenemos un régimen de comunicación mitimita. Ah, ok. Vive con los dos. Sí, sí, vive con los dos. Mitad de la semana con cada uno. Está perfecto. Está bien, entiendo. No, porque en un principio parecía como que te la habías llevado a vivir con vos y con tu nueva familia, ¿no? Eso se entendía. No, no, estaba cuatro veces por semana con nosotros, iba a 30 días de vacaciones. Claro. Es decir, tenía una comunicación... Perfecto, no, 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 de chupar. No, 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 de chupar. Una relación con sus hermanitas. Que eso también es un factor importantísimo. Y se lleva bien con Daniela. ¿Eh? Y se lleva bien con Daniela. Es una relación cordial. Que eso habla bien de Daniela, porque a veces no son... Sí, Daniela, a ver, Daniela es una excelente mujer. Claro. Es que el problema no fue Daniela. Claro. El problema fue lo que construimos, que fue desapareciendo. A veces uno deja de querer, cuando se acaba el amor no se puede obligar. No fue Daniela el problema. De contra entiendo, pero también entiendo el dolor de Daniela. Por eso es que yo lo primero que recalco es que... Es tremendo, pero pasa. Es que una pareja muchas veces se trabaja, se construye o se va abandonando a poco. Sí, sí, es que tenés razón eso. Y se va abandonando sin querer muchas veces. Uno se pone a trabajar. Obvio. Capaz que a la noche ya no das un beso, a la mañana no decís buen día, te tomás y salís rápido de tu casa. La otra persona hace su vida y son compañeros de crianza. Ahora, hay algo que la pareja deja de pasar. Tenés razón. Roberto, ¿ya fantaseaste en vivir con Cintia? ¿Lo hablaron, lo plantearon? No, yo trato con Cintia de ir conociéndola. Ella me tiene que conocer. Ella me conoce un rol profesional, no me conoce personalmente. Me va conociendo ahora. Tiene que ir enamorándose y tiene que construirse algo su vida. Ella dijo que está enamorada. Claro. Yo también estoy enamorado, pero digo, hay una etapa... Están en la etapa del enamoramiento. Hay una etapa del enamoramiento que uno con... Ay, me envidia un poco. Uno tiene que ir después solidificando algo para que la relación pueda suceder algo serio. Está bien. Y vos humillando a tu marido. Andas contando cada cosa. Hay cosas que no hay que explicar. Por favor, la gente está contando. Te levantan cualquier cosa. Yo lo escuché. O sea, quisiera conseguirme un amante. Pero... Todo se puede. Igual debe ser difícil los tiempos para verse, ¿no? Porque con tan... Esa con la nena, sí. Son difíciles. Si querés. Ay, cuando estás caliente, Fernanda. Sí, claro. Cuando tenés mariposas en la panza, ¿sabes qué? Muy lejos. ¿Se ven seguidos? No es tanto. Con buena predisposición. Se te hace rápido. Esa. Te digo muy valiente. Es la primera vez que uno... La distancia en el amor no existe. ¿Cómo, Marisa? ¿Cómo? Que la distancia en el amor no existe. Ay, mirá qué sexy lo de... Me trae recuerdos. Me trae recuerdos. 65 kilómetros no son nada. Todas locas. Imagínate el poco que se venía desde Córdoba. Mil, hombre. Pero han ido muchas largas distancias. Ayer con la Panamericana Cortana, te quiero ver. Sí, ayer. Menos mal que no estaba en Buenos Aires. Menos mal. Fueron a buscar a tu ex mujer, Roberto, hoy en tu programa favorito, en el de Ventura, y la señora del sombrero. Sí, la escuché, la escuché. A ver qué dice. Y de los aros. Dani, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Queremos saber cómo estás después de todos estos días que estuvo hablando. Cintia ya que blanqueó. ¿Cómo estás después de todos estos días? Cintia ya que blanqueó. Gracias, Oliver. ¿Cómo lo tomaste? Ese es un Roberto que desconoces. Hoy va a estar hablando en LAN. ¿Te sorprendió este Roberto que estás conociendo en estos últimos días? Cintia dice que te bloqueó porque lo hostigabas. Te bloqueó porque lo hostigabas. Que lo amenazabas. ¿Tenés algo para decir eso, chat? Gracias, chicos. Dani, ¿seguís sosteniendo que son dos sinvergüenza? ¿Seguís sosteniendo que son dos sinvergüenza? Gracias, gracias. Solamente para saber cómo estás vos con todo esto que se está diciendo. ¿Cómo estás vos con todo esto que se está diciendo? Por favor, solamente saber cómo estás. Muy bien, gracias. ¿Te sorprendió esto que blanqueen? ¿Los tiempos te dan a vos? No, no quiero que... Dale, por favor. No quiero que... Dale, por favor. Gracias. Solamente decinos esto. Los tiempos. Ellos dicen que están todo arreglados. ¿A vos te dan los tiempos? Ellos dicen que están todo arreglados. ¿A vos te dan los tiempos? Me tengo que ir a casa. Gracias. ¿Algo que tenés para decir? Me tengo que ir a casa. Gracias. Bueno, ahí estaba. Te contó. ¿Tienen esa mínima comunicación de che, me venían a buscar? No sé qué decir. Estamos por construirlo. La verdad, ella ahí estaba seguramente dejando a las bebés en el jardín. Y por lo menos su respuesta me parece que... No sé, es la Daniela que compartió conmigo muchos años. Muy educada y seguramente para ella todo esto es nuevo. Por eso es que me cuesta entender toda la información que tienen los periodistas. Porque en esa respuesta yo identifico que es una mujer muy educada que no tiene nada que exponer en un medio de comunicación. Yo ahora lo estoy haciendo, pero prefiero a partir de mañana no volver a tocar el tema porque para mí es muy incómodo. Pero los chats seguramente lo filtro de eso. Te van a ir a buscar todo el tiempo. Sos el novio de Cintia Fernández, obviamente las cámaras van a estar arriba. Por eso también vengo a hablar, porque yo ayer la escuché a Cintia dando respuestas que no le pertenecen. Es la primera vez que uno da la cara. Tampoco una relación nueva se merece que yo traiga toda una mochila, digamos, y que estar hablando eternamente. Pero vos entendés que hoy vos sentado acá hablando como estás hablando, enamorado, a tu ex la puedes sacar mucho peor. Claro. Digo, si está sacada. Yo lo sé, por eso trato de ser muy cuidadoso con mis respuestas. Debe ser muy doloroso escuchar lo que ya te ve realmente enamorado, que no tenés la culpa. Chicos, esto aunque ponele que le viene pasando hace tres meses y no se dio cuenta y un día... Es una cosa que no se maneja el aspecto. No, por supuesto. ¿Sabés qué me llama la atención? La atención que ayer, cuando estaba Cintia acá, ella decía que los textos que leían en el programa tenían una literalidad con lo que vos sabés, con lo que habías charlado con tu mujer, que llamaba la atención como dando a entender que era ella la que había pasado. Pero es obvio que fue ella. Es obvio que fue ella. Y está bien, es entendible, está enojada. Es lo que ha dolido. Debe estar convencida de que la cagaste. Quiero saber qué le pasa a él. No, no, a mí qué me pasa es que la atención...